que hayáis venido y además que estamos orgullosos de que el confederciante sea una persona de tanto prestigio a ver que es paisano mío, de ver que eso actúa. Yo la primera vez que oí hablar de ti fue cuando hace unos años apareciste como las personas más citadas por Madrid para el entonces, entonces es cuando, aunque estoy en un campo muy alejado pues de que desde luego tiene que ser una persona francamente buena y además la presentación la va a hacer Pedro Viana y lo único que quiero decir es indicar que es un ejemplo de una política buena que se está llevando en algunos sitios que es recuperar talento, es decir, gente que salió en este caso de la Universidad del País Vasco que ha estado en otras universidades y que han recuperado como director científico de un centro que creo que está impulsado por el propio gobierno. Yo creo que es un ejemplo muy importante para todos y que ojalá tuviéramos en todos los sitios. Sin más, le dejo a Pedro que te presenta. Buenos días a todos. A Mateo Alem. Nuestro invitado es Enrique Zuazú en esta ocasión, pertenece al Iker Basket y voy a contar brevemente su biografía. Él es de Eibar y viniendo en el coche he estado comentando a él que hay que darle la enhorabuena, ¿no? Aunque no sigue mucho el Google porque no sabía que Eibar era el primero en la segunda división. Eso sí sabía. Lo que no sabía yo pensaba que Zarboza estaba en primera. Ah. Pero me dijo de primera. He estudiado de primera categoría. Nosotros también lo pensamos. Estudiaba en la SAIE de IBA y fue doctor en matemáticas por la Universidad del País Vasco y también por la Universidad de París. Han seguido todas las escalas posibles en la carrera universitaria, pero lo cierto es que una velocidad supersónica. Fue primero profesor asociado en la Universidad del País Vasco, pasó a ser profesor titular de análisis matrático en la Universidad Autónoma de Madrid, posteriormente catedrático en matrática aplicada en la Comprud de Madrid, volvió a la Autónoma y desde el 2008 está en el Iker Basket en el centro de campo. Sus campos de investigación, ecuaciones en debilidad parcial, control de sistema, análisis numérico y realmente su currículum investigador es impresionante. Puedes buscar en Maxiner, aparece como más de 250 artículos, en revistas JCR, no sé si utiliza la palabra, es un bestia de las matemáticas. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales, y de los artículos quería hacer que siempre eres el último firmante. No sé si en alguna ocasión ha sido primero, pero esto de los matemáticos... Y es evidentemente invitado como conferenciante plenario en numerosos congresos, es miembro editor de numerosas revistas matemáticas, he encontrado 10, no sé si llevarás la cuenta o no, pero bueno, y he sido también gestor del programa de matemáticas del Plan Nacional. Todos estos datos y muchos más se pueden encontrar en su entrada en Wikipedia, es realmente espectacular y os animo a que la consultéis. Y fue Premio Nacional de Investigación, Julio Rey Pastore, en el 2007. En la página de la Casa Real se puede consultar de por qué le dieron, y ahí comentan por sus contribuciones en el ámbito de las teorías en ecuaciones en debilidades parciales y teorías de control, doctor por la Universidad del País Vasco y Universidad Pierre y Marie Curie. Actualmente catedrático de la Autónoma. Bien. Más cosas. Ahí tenemos con el Rey, con la familia, con el Rey, con los otros premiados del año 2007. Ahí tenemos a un compañero nuestro, el visor, que fue Premio Nacional. Sí, que fue el que dio el discurso además en nombre de todos nosotros. Y ahí lo tenemos con la Reina. En la página real están sacadas de la Casa Real. Como decía. Pero además de eso, él desarrolla también una labor divulgadora. Por ejemplo, ha concedido, ha otorgado, ha dado conferencias sobre el sentido de las mateláticas y las mateláticas de los sentidos. Esto en el Bugaritz, en el restaurante. O sea que es un también apasionado de la divulgación científica. Y desde, me he comentado, ya lleva cinco años, yo me encontro que desde el septiembre del 2009, colabora con la Radio Onda Vasca y el periodista Salio Lampiz en un programa de divulgación sobre las matemáticas. Se puede encontrar fácilmente en YouTube, se pueden encontrar estos programas. Y el día de San Valero de este año, el invitado era un conocido de nosotros, que era José María Sorano, que hablaba de matemáticas y sí. Se puede, como digo, se puede consultar y es bastante agradable. Pero también se puede encontrar, Enrique es una persona famosa, lo podéis encontrar en los medios de comunicación de manera muy, muy fácil. Por ejemplo, en una entrevista, en la revista de Muface, que lo he encontrado por Internet, y que habla que las matemáticas son un excelente salvoconducto para la vida. O también en el mundo. El mundo está construido con matemáticas. No sé si te referías al mundo, al periódico o no. Lo que no tenía previsto es que Pedro J. no fuera el director de Muface. Y bueno, ahí hay, este era un link que he puesto, pero bueno, voy a saltármelo sobre una entrevista en la que comenta la importancia que tienen las matemáticas con el mundo de la industria. Es una, bueno, realmente es un vídeo muy cortito, pero bueno, creo que es más interesante que ya vaya acelerando. y se está convirtiendo en una persona famosa. Yo le iba a preguntar, aunque bueno, si conoce a otros Tuba Zuba, porque es un apellido famoso, o bueno, extraño, ¿no?, pero del mundo, y en particular iba a hacer un pequeño... A esa chica no la conozco. Creo que me acordarías. Esta es Tuba Zuba, que es una sogra. Este es Pedro Zuba Zuba, que es periodista del país. Y este, pues también es... Este es Koldo Zuba Zuba, que es el cineasta, es productor de cine, es productor, por ejemplo, de Última Ventura de Ciclizapé, la ha producido. O sea que Zuba Zuba es un apellido y es muy llamativo, así que yo me he entretenido estos últimos días en buscar Zuba Zuba por el mundo. Y realmente hay un pueblo que se llama Zuba Zuba, que está en Nuevo León, México, y a esto es su página web, bienvenidos por Zuba Zuba, no sé qué es el logo que tiene, la administración. Y el hecho de que este pueblo se llame Zuba Zuba es debido a que hubo un general, que se llamaba Juan de Zuba Zuba, que era originario de este pueblo, y un general mexicano, que colaboró en la independencia de México, de los Estados Unidos. Él defendió la guerra de 1840. Y bienvenidos al municipio del general Zuba Zuba, en Nuevo León, en México. Es más, hay una página web, mantenida por gente que se llama Zuba Zuba, del Canadá, en la que van recogiendo los distintos Zuba Zuba que hay por el mundo. y también se puede visitar, tiene su logo, perdón, su escudo heráldico, y no solamente eso, sino que se han entretenido en estudiar el genotipo de algunos de los Zuba Zuba, para ver qué se diferencian de otros, y esto también se puede consultar en nuestra página web. Y con esto, pues ya termina esta breve presentación. Agradecemos a Enrique por haber aceptado participar en este coloquio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por esta amable invitación, gracias por estar aquí, por haber venido. Bueno, lo de Zuba Zuba, cómo es Capicúa, me acuerdo que una vez me pasó que era la época todavía que no había internet y billetes electrónicos, era la primera vez que tenía que ir a Brasil, entonces en la época era como muy complicado, porque el billete lo emitían en Brasil, lo pagaba el organismo oficial, allá lo emitían, lo tenían que mandar por un telex o un telegrama a Madrid, y entonces ahí te lo imprimían y lo recogían, era un lío. Y entonces como no llegaba, pues yo al final ya llamé y me preguntaban, ¿y usted cómo se llama? Yo digo, Zuba Zuba, y entonces la locutora, que estaba en el otro lado, se enfadó conmigo, diciendo, pero no, 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 no repita, que me confunde. Bueno, entonces esto de las conferencias de divulgación, a mí me parece que es muy difícil, más que nada, porque cuando he visto que otros las han dado y a mí me ha parecido que lo han hecho bien y luego le pregunto al público, pues siempre hay alguien que se queja, dice, no ha habido, no me ha gustado, no ha habido suficientes matemáticas, ¿no? Y luego le preguntas a otro y le dices, hombre, es que me ha resultado demasiado complicado, no me puede entender. Entonces, me parece que es siempre imposible encontrar un punto intermedio, pero bueno, he pensado que para un público ya experto en matemáticas, ciencias, y de sus aplicaciones, su entorno, como es todo el colectivo científico que os movéis en torno al IUMA, como bien ha dicho Don Pijano, no es un instituto de matemáticas aplicada, sino de matemáticas y sus aplicaciones, que es muy distinto, ¿verdad? De hecho, en Francia le llaman las matemáticas y sus interacciones, ¿eh? O sea, eso fue un invento de, se puede decir, entre nosotros, de los matemáticos culos en Francia, porque ante el éxito de la matemática aplicada, había que encontrar una terminología que englobara todas las matemáticas, ¿no? Además, yo creo que ha sido legítimo, porque luego el tiempo ha demostrado que todas las matemáticas tenían interacciones relevantes, y entonces el término que encontraron fue matemática y antiracción, por eso de que no se podía decir matemática y aplicación, porque si no parecía demasiado la matemática aplicada, ¿no? Pero bueno, entonces, pensé que un tema podía ser, de hecho, es el que yo más he trabajado, pues todo lo que tiene que ver con el control y aplicaciones, fluidos y estructuras, es simplemente una manera de no escribir emociones en edades parciales, y intentando enfatizar, pues algún tipo de aplicación que yo creo que estimula trabajos de análisis matemático, de análisis numérico, que es al final lo que nosotros hacemos, ¿no? Espero que encontréis todos algo interesante, ¿eh? Y que os quedéis con eso y no con aquello, pues que, o bien por técnico o bien por no técnico, pues no, no se acaba. Bueno, el plan de la charla es ambicioso, hay que empezar siempre, ¿no?, con el espíritu y el alto, luego ya, ¿eh?, ya iríamos adaptándonos a la realidad. Entonces, el control, la teoría del control y las aplicaciones realmente es un campo muy vigoroso, ¿eh? No hace falta realmente buscar muchas aplicaciones o inventárselas para poder justificar una transparencia. Lo que sí podría ocurrir es que si intentáramos decir que es un campo de las matemáticas alguien protestara, porque cuando miráis, de hecho, control, control de sistemas, teoría del control, son conceptos que están a caballo entre la ingeniería, de hecho, algunos le llaman ingeniería del control, ingeniería de sistemas y las matemáticas, ¿no? Y eso se ve perfectamente no solamente por las aplicaciones que evocamos aquí en estas transparencias, pues que van desde la aeronáutica hasta la robótica, pasando por las telecomunicaciones, oleoductos, gas, redes eléctricas, etcétera, no solamente por las aplicaciones, sino porque muchas veces las contribuciones matemáticas han venido también de la mano de los ingenieros, ¿no? Como ha ocurrido en otros campos de las matemáticas, pues como la estadística o las probabilidades que a veces han sido los genetistas, ¿no? Que han hecho algunas de las observaciones clave. Y entonces, en la teoría del control, bueno, pues si uno, si abrís un poco un libro, una enciclopedia de teoría del control, pues os vais a encontrar, hay un libro muy bonito que se llama Control Systems, creo que es, y que tiene, no tiene nada más que viñetas, ¿no? Con algunos artilugios clásicos de la teoría del control, su historia, su patente, los primeros diagramas, y hay uno, por ejemplo, no he traído aquí el dibujo, por ejemplo, que habla de la cisterna, ¿no? La primera cisterna, que no era muy distinta a la que hemos conocido hasta hace 20 años, hasta que enterraran la cadena, lo cual yo creo que ha sido una pena, ¿no? Que ya no haya una cadena, ¿no? Y tal, ahora ya es todo con un botón, pero ahí explica, ¿no? Cómo era un depósito del agua, en el cual uno, uno tira de la cadena, de una pequeña manecilla, se vacía el agua, pero luego cuando uno suelta la cadena, se vuelve a cerrar, se vuelve a llenar el depósito, e incluso al final hay una boya, que yo creo que todos hemos visto alguna vez, la primera vez en la vida que ya hemos visto, a todos nos ha sorprendido, porque nadie esperaba que la cisterna hubiera una pelota de corcho ahí, ¿verdad? Que tiene como fin el que cuando el agua ha llegado a un nivel crítico, para que no rebose, esa boya tensiona, al flotar, por la presión, tensiona y cierra la compuerta, ¿verdad? Y de ese modo, no solamente asegura que se llena de agua, sino de que tiene también un mecanismo de seguridad que hace que no se desborde. Hablan también del mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor, que fue uno de los elementos clave de la revolución industrial, ¿no? Todos hemos visto las películas de vaqueros donde estaba el señor que tenía que echar carbón a la locomotora, a la caldera, extremadamente esforzado, y además que tenía la responsabilidad de no echar ni poco ni mucho, porque si echaba poco, bajaba el rendimiento del motor, y si echaba demasiado, pues corría el riesgo de que reventara la agua, ¿no? Y entonces ese mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor es lo que luego veíamos en las ollas a presión que todavía, yo creo que tengo todavía en casa una de esas con los anillos que giran, ¿verdad? Y que tiene como función precisamente que cuando aumenta la presión dentro de la olla, gira, se levanta un eje y entonces abre un orificio por donde permite salir el vapor. Baja la presión, baja el giro, baja el eje, se tapa el agujero y vuelve a guardar el vapor. Ese mecanismo que también estuvo presente pues en el gramófono, ¿no? Todos sabemos lo desagradable y poco eficaz que es escuchar música si la velocidad de giro no es uniforme, ¿no? Entonces, bueno, son, si uno empieza a mirar la teoría del contrario a lo largo de la historia, se da cuenta que es una disciplina pues que está íntimamente ligada al desarrollo de la civilización. Podría hasta parecer que las matemáticas no tienen nada que ver pero sí que tienen que ver, ¿no? Y ese es un poco el tema de la charla. Si abrís hoy un libro moderno de teoría del control os va a resultar mucho menos ameno porque vais a empezar a ver que empiezan a introducir conceptos de controlabilidad, estabilizabilidad, identificabilidad, robustez, etc. en un lenguaje ya un poquito algebraico que puede resultar un poquito más opaco y más indigesto pero en el fondo están hablando de lo mismo. Es un poco el lenguaje de las matemáticas que describe pues lo que está pasando, ¿no? Controlabilidad, pues es un concepto dinámico, activo. Se trata de conducir un sistema a un objetivo determinado. Queremos llevar la nave a Marte, ¿vale? Entonces, controlabilidad. Control optimal tiene mucho más que ver con el cálculo clásico de variaciones, formas óptimas, es un concepto si queréis más estático, ¿vale? La estabilización es parecida a la controlabilidad pero con un control que actúa en tiempo real, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, no tenemos la posibilidad de recoger muestras de campo como se hace en las ciencias experimentales y la laboratorio medir, decir, ah, pues parece que está contaminado y volver al día siguiente para descontaminar, sino que tenemos que hacerlo en tiempo real, ¿no? Como el piloto automático de un coche o de los frenos ABS, ¿verdad? Que no podemos parar el coche para ver si el coche decide o no activar los frenos de ABS, tiene que ser, es un momento de emergencia donde el mecanismo inteligente del automóvil detecta que hay una situación en la que tiene que activar el ABS, ¿no? instantáneamente, es lo que se llama control de feedback, que el primer libro en español en el que se encuentra, creo, una introducción sobre estos temas es el libro de ecuaciones diferenciales de Miguel de Guzmán, que seguramente alguno de vosotros estudiaría también en la carrera con aquel libro, y era un capítulo que nunca se daba, estaba al final y eso en la carrera al final era, nunca se daba, no daba tiempo del cuatrimestre, ¿no? Y ahí es donde podéis encontrar también la traducción de la palabra feedback al castellano que se dice, creo, mecanismo de retroalimentación, lo cual también igual explica por qué el inglés ha triunfado en el mundo de la ciencia, ¿no? Porque sinceramente es más fácil decir feedback que mecanismo de retroalimentación, ¿no? Muy bien. Y observación, ¿eh? Observar un sistema, medirlo bien es clave a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cuando uno intenta ver cuál es el origen de la teoría del control, pues se tiene que resmontar muy atrás, o sea, ya Aristóteles en su libro de política tenía una oda a la automatización, decía, si cada instrumento pudiera cumplir su tarea de manera independiente, si, si, ¿cómo era? Si la púa tocara la lira sin una mano que lo guiara, pues entonces el hombre, el ser humano sería muchísimo más libre, eso quiere decir es algo que todos hemos experimentado, ¿no? Bueno, a los más jóvenes igual no, pero todavía nos acordamos de la época donde en la tele no solamente había dos canales sino que además no había mando a distancia, entonces había que pelearse siempre a ver a quién le toca levantarse para cambiar, entonces ahora el mando pues nos ha facilitado mucho la vida, el termostato, no hay que andar levantándose para apagar la calefacción y volverla a encender, ¿no? Permanentemente, oye, hace calor, hace frío, regulamos y lo hace por nosotros el climatizador del coche y muchísimas cosas más de las que no nos tenemos que preguntar, preocupar porque ya están automatizadas, ¿no? Como he dicho antes, en la teoría del control se distinguen bien, aunque bueno, luego en la práctica normalmente los artilugios tecnológicos más sofisticados combinan ambos aspectos, pero podríamos decir para entendernos entre nosotros que una cosa es el control pasivo y otra es el control activo, el control pasivo es esta sala, por ejemplo, pues tiene una buena acústica, ¿no? Me imagino que son estos materiales absorbentes, se ha diseñado bien y entonces absorbe el ruido, no rebota, no reverbera y se oye bien, ¿vale? Es un buen diseño pasivo, ¿eh? Lo cual no tiene que decir que tenga que ser caro, es una sala bien hecha. Esto es un mecanismo de control activo, de reducción activa del ruido en tiempo real, un mecanismo de retroalimentación o de feedback, entonces vivimos en esta nube donde hay un más hay ruido y es verdad que hay ruido y por ejemplo hay un ventilador, ¿no? Es este ventilador que hace ruido y entonces tenemos un sensor que ha detectado que hace ruido pero si no estuviéramos en un sitio menos tranquilo también habría ruido externo del tren, del coche, de los niños que gritan del avión, tenemos que tener un medidor externo. La suma de esos dos sensores nos dice el ruido presente en el sistema, entonces en función de eso pues aplico el antirruido, como hay más aplico menos, ¿verdad? Eso lo tengo que hacer con un algoritmo matemático, si lo hiciéramos bien veríamos que aquí estarán pues las ecuaciones de la propagación de las ondas acústicas, ¿verdad? Tendríamos que escribir ecuaciones de ondas, hacer análisis numérico, aproximar numéricamente controles, eventualmente de forma feedback, ¿verdad? Encontrar la solución de una ecuación de, pues no sé, de Riccati algebraica, hay muchísimas matemáticas importantes y todavía de actualidad detrás, ¿verdad? Y entonces aplicaríamos ese antirruido y lo haríamos bastante bien pero siempre nos quedaría un poco de ruido reminiscente es lo que en matemáticas se llama el épsilon, ¿verdad? Y entonces no nos queda más remedio que volver a empezar porque incluso si hubiéramos conseguido que el épsilon fuera cero, lo cual nunca ocurre, habría ruido externo que seguiría viniendo y nos obligaría a seguir trabajando, ¿no? Es el control de feedback. Entonces la reducción de ruido que es el ejemplo que he dado que todo el mundo entendemos muy bien, para todo el mundo nos molesta el ruido, en realidad es una disciplina cuando miréis Noise Reduction resulta que ya no se habla de sonido o de ondas acústicas sino que Noise Reduction reducir ruido es eliminar perturbaciones indeseadas en cualquier señal, sea cual sea el tipo de señal de la que hablemos, ¿no? Y este es un ejemplo claro, nos enseñan dos imágenes, una es transformada de la otra y si nos preguntan cuál es la que tiene ruido y cuál es la que no tiene pues está clarísimo, ¿no? Hace falta discutir mucho. ¿Por qué? Pues bueno, yo no sé exactamente qué algoritmo, no me acuerdo si cogí esta foto y le apliqué el Photoshop o si las dos ya están en Internet a la vez, la verdad es que no me acuerdo dónde las he sacado, pero es evidente que ha habido un proceso de filtrado, de limpieza de la imagen, ¿no? Entonces cuando uno tiene que explicar esto a gente que no es matemática, pues sin entrar mucho en un ámbito que es fascinante y todavía muy activo, ¿no? De hecho, aquí en España teníamos uno de los mejores investigadores a nivel mundial en este campo, Vicen Caselles, ¿no? Que era de nuestra generación y que además mucho seguro que conocéis porque Vicen además fue analista funcional antes de empezar a hacer temas de imágenes y computacionales y aplicaciones. Trabajaba en la Pompeu Fabra, era de Valencia. Pero bueno, cuando uno habla ante gente que no es experta pues diría, bueno, pues que son, es la convolución con la gaussiana, ¿no? Todos hemos entendido en matemáticas que la convolución significa para regularizar, la mayoría de las veces la utilizamos para demostrar resultados de densidad que uno no sabe de entrada para qué sirven, probar que las funciones de infinito de soporte compacto son densas en LP con P menor que infinito, ¿no? Pero bueno, en la práctica sirven para esto, ¿no? En el fondo la gaussiana al hacer la convolución dependiendo de cómo de abierta es, como sabéis es como mezclar, ¿no? El azúcar en el café y entonces la gaussiana no es más que la anchura de la pala, ¿no? Entonces, bueno, mezclar azúcar en café es muy fácil pero si tuviéramos que mezclar, pues yo que sé, almendras en chocolate pues igual sería un poquito más difícil, ¿verdad? Si es muy espeso, ¿vale? Y entonces la anchura de la gaussiana pues es un poco la anchura de la pala es lo que nos va dando el nivel de mezcla, ¿de acuerdo? Eso es uno de los elementos que nos permite, pues, difundir ese ruido, promediarlo, ¿de acuerdo? Y además la gaussiana es muy inteligente porque cuando encuentra más y menos el resultado que da es cero, o sea, es una mezcla perfectamente simétrica, ¿verdad? Que va extrayendo la forma pero va compensando partes negativas y positivas, ¿no? De modo que si vosotros habéis sumado aquí aleatoriamente defectos blancos y defectos negros la gaussiana simplemente los va a eliminar, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer eso sí es pues ir regularizando un poquito las formas. Evidentemente, el ámbito del cálculo de variaciones en aplicaciones a las imágenes es un tema extremadamente importante porque está claro también que no queremos que el algoritmo de filtrado entienda pues que ese punto gordo negro ahí es una mancha y entonces la elimine, ¿no? ¿de acuerdo? o que esta fisura oscura que aparece entre los dos labios pues también es un error, es una sombra y la elimine, ¿de acuerdo? Queremos que el algoritmo sepa detectar lo que forma parte de la imagen y lo que es ruido, ¿no? Esta es una aplicación de lo que podría ser el control en su ámbito o control óptimo en relación con el ámbito clásico del control de variaciones. Hay un informe del año 2003 de Sayam que se puede descargar gratuitamente yo no sé si en ese informe ahora ya se ve yo tengo el librito de la época en un formato Sayam como la revista Sayam Review y me gusta mucho la imagen de la portada, creo que esta era la portada, ¿no? Entonces aquí vemos el mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor vemos aquí los hermanos Wright con el primer avión vemos el termostato vemos diferentes sistemas de telecomunicaciones uno en paz y otro en guerra vemos un avión de combate un robot un microchip un diagrama de una célula biológica evocando las aplicaciones en biomedicina etc. El cálculo de variaciones que he mencionado como sabéis es un campo clásico todos como profesores de matemáticas hemos tenido que contar cosas de estas y tal vez el ejemplo más sencillo es pues bueno tienen que ver con áreas y distancias entonces esta podría ser una buena definición o ejemplo prototípico de lo que es el cálculo de variaciones dice buscamos la misma área pero un perímetro mínimo lo cual es una manera pues de una economía geométrica arquitectónica pues uninatural entonces todos entendemos que en este ejemplo pues este arco verdad que parece como un arco de círculo de parábola verdad pues es más económico que este otro sinusoidal pues que invierte un tiempo inútil en generar un perímetro largo para que al final las partes que añade se acaben restando y el cálculo de variaciones pues que está efectivamente ligado a estos problemas aplicados clásicos también es un campo de fuente digamos de fuerte enraizamiento geométrico a través del concepto de geodésica que es precisamente eso en una superficie compleja intentar buscar el camino más corto eso es algo que bueno en el plano en el espacio es trivial es la línea recta verdad pero si estamos en una superficie un poquito más complicada como podría ser esta pues igual ya no es tan fácil adivinar cuál es el camino más corto si estamos aquí y entonces nuestros amigos están aquí al otro lado y tengo que ir bueno pues hay varias maneras posibles subir seguir el eje ir como en diagonal etcétera en los cuales la distancia mínima ya no es tan obvia sin tener en cuenta además luego efectos de gravedad que nos harían posiblemente evitar algunas pendientes del descenso que son un poco admisibles como sabéis los grandes de las matemáticas siempre se han preocupado mucho de esto por diversas razones primero por intentar justificar incluso el método matemático ¿no? Leona Reuter lo mismo que le pasaba a Newton ¿no? Newton que como sabéis era tenía fe cristiana era religioso y había encontrado la ley de la gravitación universal pues luego no podía dormir porque decía a ver como como yo que soy humano he podido encontrar una ley que tiene casi un carácter universal y divino ¿no? entonces bueno él lo resolvió Newton diciendo algo parecido a lo de Euler en el sentido de que bueno el mundo ha sido el universo ha sido construido por un ser tan grandioso que lo ha hecho de manera tan coherente de modo que hasta los pobres humanos somos capaces de encontrar esa fórmula perfecta ¿no? con el cual ha sido diseñado Leonardo Euler decía que nada escapa a la regla de los máximos y de los mínimos ¿no? y al final el cálculo de variaciones las geodésicas el principio de Fermat que explica cómo se refracta la luz todos obedecen en la práctica a un principio de máximos y de mínimos ¿no? que como sabéis al final es lo mismo en el cálculo de variaciones siempre calculamos mínimos yo no sé muy bien cuál es la explicación supongo que tiene que ver que de alguna manera nuestra visión del mundo es de arriba a abajo y entonces cuando uno piensa en los mínimos pues ya sabe que si coloca una canica dentro de una parábola va a caer en el mínimo ¿no? y no se le va a escapar si buscara máximos pues tendría como que estar empujando para arriba ¿no? parece una tontería pero yo creo que tiene que haber efectivamente alguna razón relacionada con nuestra verticalidad que hayamos elegido dedicarnos toda la vida a buscar mínimos y no máximos claro es lo mismo porque si le cambias el signo a la función da lo mismo ¿no? donde está el mínimo de f está el máximo de menos f ¿eh? pero por alguna razón hemos decidido escribir el cálculo de variaciones como el de el de buscar mínimos este es el principio de Fermat la ley de Snell bueno Snell es el que dio ya mucho antes que Fermat la ley de refracción de la luz Fermat fue el que dijo eso debe ser porque la luz quiere llegar al punto de destino en el tiempo mínimo ¿eh? y hoy esto lo podéis encontrar esa anécdota contada en el libro de Hayred y Waner que me imagino que conoces que es un es un libro extraordinario que yo el autónoma me tocó un año dar historia a las matemáticas y cogí este libro y la verdad es que los alumnos luego me abrazaron en las encuestas porque claro es un libro que está lleno de cálculos entonces los alumnos al final el profesor nos ha traicionado yo me apunté historia de las matemáticas pues para contar anécdotas de Fibonacci de Kowalieska ¿no? de los matemáticos y tal las peleas que tenían las cartas de unos a otros y este aprovechó pues para ¿no? para hacer expansiones asintóticas de cómo se han ido encontrando pues los ceros del pi o del e las tablas de logaritmos etcétera ¿no? entonces la verdad es que me dejaron fatal en las encuestas y ahí explica cómo algo tan elemental como eso en la época ya fue un tema a debate entre los matemáticos de la época Fermat por si alguno tenía duda de que Fermat no demostró el problema de Fermat no pudo resolver ese problema y lo dijo así también es una buena receta para los alumnos cuando le pregunto al profesor y tal y este tema este problema lo sabe resolver entonces en lugar de decir que no la respuesta de Fermat es admito que este problema no es de los más fáciles es una manera de decir que no tengo ni idea ¿vale? y sin embargo ahora la cuenta está hecha lo hizo después Leibniz en el 84 unos cuantos años después como veis Fermat murió en el 65 Leibniz lo hizo 20 años después del fallecimiento de Fermat y hoy en día es un ejercicio bueno hoy en día no hoy en día antes era ahora no sé cómo es en qué año de carrera se hace pero debería de poder hacerse al menos en primer año de carrera es simplemente decir bueno la velocidad de la luz en este medio es V1 la velocidad de la luz en el segundo medio es V2 la luz pasa del punto A al punto B y lo único que tiene que elegir es en qué punto del eje horizontal va a dar el quiebro ¿no? de un lado a otro entonces lo único que tengo que calcular es cuál es la distancia horizontal entonces le llamo X en un lado le llamo L menos X en otro y entonces bueno pues ya sé el tiempo que voy a invertir en este segmento y en este segmento simplemente calculando la longitud por el tema de Pitágoras y dividiendo por la velocidad sumo los dos tiempos y ahora me pregunto ¿cuál es el X que hace este tiempo que es un T mayúscula de X mínimo? pues calculo la derivada la igualo a cero y mira qué casualidad me sale la ley de Snell y además luego cuando calculo la segunda derivada me sale positivo con lo cual ya sé que es un mínimo es un punto crítico mínimo bueno pues esto es lo que Fermat encontró en su día como decía no de los más fáciles bien ahí evoluciona la teoría del cálculo de variaciones a la vez que evoluciona la sociedad y es Gaspar Monge en el 1781 que escribe este artículo sobre la teoría de los Deblé y los Ramblé y la verdad es que me sabía la traducción de eso y esta mañana ya no me he acordado bien es esto es esto de aquí es en una construcción las montañitas que generamos de arena ¿no? las ramblas y los ¿cómo llamaríamos? bueno pues son las acumulaciones y los vacíos ¿no? que es lo que se llama en francés lo Deblé y Ramblé es cuando vaciamos y cuando rellenamos ¿no? los socavones que vamos dejando y las montañas de arena que vamos acumulando entonces era un problema simplemente de transporte ¿eh? entonces claro cuando uno tiene bueno pues está dando cuatro palabras no pasa nada pero si empieza a tener una construcción ya de cierta importancia ¿de acuerdo? pues empieza a ser un problema relevante ¿no? entonces ¿cuál es la manera óptima de transportar? esto que ahora estamos hablando de Ramblé y Deblé pues claro luego si uno lo sofistica pues por ejemplo ahora que han hecho el nuevo estadio bueno que han casi hecho el nuevo estadio de la letra de Bilbao han tenido un problema gravísimo que ha sido cómo asignar a los socios que tenían un asiento en un determinado lugar en el estadio asientos en el nuevo estadio que no es idéntico ¿no? los dos tienen forma de estadio evidentemente ¿no? es un rectángulo con dos arcos de elipse pero no son idénticos no están a la misma distancia digamos hay una banda de protección más ancha la inclinación del estadio no es lo misma los posibles obstáculos que pueda haber no son los mismos entonces cada uno quería tener un asiento al menos no peor que antes ¿no? entonces trajeron a este no acuerdan el nombre ese premio nobel de economías en Estados Unidos y le dieron el premio nobel porque había sus dos contribuciones al menos lo que pone la web principales de él fueron contribuir a diseñar un mejor sistema de donantes de órganos en Estados Unidos la importancia es que alguien que dona un rellón en Colorado llegue pronto a Alabama ¿no? y la segunda era la red de transportes escolar en la ciudad de Nueva York ¿de acuerdo? evidentemente hay mucho tiempo que se puede ganar y mucha gasolina que se puede ahorrar ¿verdad? entonces bueno el problema escrito de manera sencilla esto da un lugar a una teoría matemática muy sofisticada en particular una de las grandes contribuciones de Cedric Villani que como sabéis tuvo la medalla FIRST en el año 2010 ¿verdad? francés era un poquito en este ámbito la pregunta que está ahí escrita es la verdad es que no he traído el ejemplo pero yo creo que lo entendemos con las sillas tenemos una, dos tres, cuatro mira, cinco sillas es casualidad tengo cinco sillas y las tengo que mover una posición a la izquierda ¿no? entonces bueno hay varias posibilidades hay una de ellas que es yo casi lo haría así cogería esta silla ¿verdad? no lo voy a hacer porque entonces voy a cargarme el cable levantaría esta silla la movería a cinco posiciones y la colocaría aquí ¿vale? y hay otra que es digamos la diametralmente opuesta que es cojo cada silla y la muevo una para la izquierda ¿cuál es óptima? ¿cuál de las dos es óptima? bueno pues depende en el caso de la silla yo seguramente lo hubiera hecho así mover aquella porque con un solo movimiento tal ahora si eso hubiera sido una piedra de 100 kilos seguramente no lo hubiera hecho así si hubieran sido piedras de 100 kilos seguramente hubiera me hubiera esforzado en empujar un poquito esta y luego la otra y luego la otra y luego la otra ¿no? son dos soluciones óptimas depende de qué depende del criterio entonces el ejemplo más claro es cuando el coste que es la clave en todos los problemas de control y de optimización es decir ¿qué es lo que estamos intentando minimizar? ¿cuál es el coste? pues hay un caso en el que el coste penaliza de manera lineal si yo digo que simplemente prácticamente lo único que cuenta es la distancia porque el peso es irrelevante o bien la distancia penaliza de manera cuadrática entonces bueno dependiendo de eso en estos casos por ejemplo pues veríais si el coste es lineal pues las dos soluciones son igualmente óptimas ¿verdad? porque uno lo muevo cinco unidades o mover los cinco una unidad al final me acaba dando siempre cinco pero si el coste fuera cuadrático en la distancia está claro que la segunda solución que es mover uno cada a la izquierda tendría seguiría teniendo un coste cinco porque uno al cuadrado es uno y sin embargo el primero tendría un coste 25 ¿de acuerdo? entonces bueno José toda la clave de toda esta teoría de transporte óptimo ¿verdad? depende pues un poquito de estas de estas formulaciones matemáticas ¿no? bueno Monge tuvo éxito esta es la calle Monge que habréis visto alguna vez en París cerca del jardín botánico ¿no? donde está la la Universidad de Marie Curie donde está el laboratorio que hoy se denomina Jacques-Louis y pero bueno sería injusto decir que Monge fue el primero que se preocupó de estas cosas hubo muchos antes ¿no? por ejemplo los Arpenodaptai en Egipto eran los que pintaban grandes líneas rectas en la en el suelo del desierto para para ayudar en la construcción de las pirámides ¿no? y entonces bueno pues parece una tontería pero no sé aquí claro Zaragoza, Playa a ver, a ver, a ver no hay pero seguro que algo en las casitas habéis jugado al fútbol en la playa algo tan sencillo como pintar un rectángulo en la arena no es muy fácil hombre si es muy pequeñito uno lo puede hacer pero cuando quiere ya jugar al fútbol vamos a decir un rectángulo de estos tamaños ¿no? de 5 por 8 metros pues ya empieza a ser complicado porque uno se desorienta las líneas rectas no le salen rectas los ángulos no le salen rectos entonces era un oficio muy noble en sí y ellos lo que ya habían entendido es un principio del que hablaré un poquito más tarde más que era un principio de dualidad fundamental en teoría del control y es que hay dos problemas que aunque son aparentemente diagonalmente opuestos dan el mismo resultado uno es dada esta cuerda de esta longitud que digamos que tiene un metro me preguntan ¿cuál es la distancia máxima que puedo generar entre sus dos extremos? la distancia máxima claramente es cuando la configuro en recta si la hiciera curva perdería distancia entre los extremos entonces la recta y lo mismo si me dicen dado los dos puntos en el espacio ¿cuál es la curva más corta que los une? nuevamente la respuesta es la recta ¿no? como hemos visto antes en ese problema del perímetro entonces son temas que van hasta los al perno de la cera de Egipto son temas también de gran importancia todavía hoy en geometría las superficies mínimas la regularidad de las superficies mínimas puede dar lugar a superficies fascinantes complejas cuya regularidad evidentemente no es obvia porque ya estamos viendo aquí unas fórmulas algebraicas cuya resolución aunque uno solamente pensara en el teorema de la función implícita y como los valores van a depender de las diferentes ubicaciones puede dar lugar a singularidades ¿verdad? y que ha tenido también aplicaciones en temas de defensa y bélicos que han sido otro de los de los móviles de la sociedad para investigar y para avanzar y este pues que da lugar a la desigualdad eso-perimétrica que es también es un tema de investigación actual que es cuál es la figura que a perímetro dado tiene mayor área ¿no? bueno pues antes hemos visto ya que aparecía el arco del círculo ¿no? y eso es lo que vemos pues en ciudades como Cartago o como Colonia ¿verdad? que estando al lado a un lado del río querían adoptar una forma en la cual le resultase lo más económico posible protegerse de los posibles enemigos entonces ¿cómo se mide el coste que uno va a tener en protección? pues en definitiva en perímetro tamaño del perímetro que es lo que al final uno tiene que vigilar ¿no? la longitud de la frontera ¿verdad? y bueno pues nuevamente la configuración más económica que minimiza el perímetro y aumenta el área es la del círculo desde el punto de vista de las aplicaciones matemáticas y aplicaciones el cálculo de variaciones tiene un gran aliado que es el ordenador los mínimos y los máximos al final aunque en clase nos enseñan lo de los multiplicadores de la Garance y todo eso al final en la práctica se suelen encontrar por métodos de descenso ¿verdad? que son la mayoría de ellos métodos de inspiración gradiente en el cual pues seguimos un poco lo que es nuestra propia intuición ¿no? en este ejercicio este señor que es este punto de aquí estaba en esta montaña estaba perdido era de noche y tenía que bajar a su casa que sabía estaba en el valle y entonces lo que hacía es en cada punto donde estaba palpaba el terreno buscaba cuál era la dirección de descenso y daba un paso o dos en esa dirección pero como sabía que el terreno la topografía podía ir cambiando que lo que antes era dirección de bajada podía ser de subida o por el contrario se podía encontrar con un barranco cada tantos pasos volvía al palpar el terreno y corregía el tiro corregía la dirección estos son los métodos iterativos gradiente versus como sabéis los métodos Montecarlo que es la otra gran herramienta de búsqueda que es totalmente opuesta es complementario con los métodos Montecarlo buscamos allá donde no tenemos una regla que nos guíe este es el típico ejemplo que no sabemos si es que hemos comprado lombrices de esas coreanas para pescar porque ahora ya no hay ni lombrices no sé si aquí en las marismas donde yo de niño iba a coger lombrices ya no hay lombrices no sé si se han emigrado por la crisis o la contaminación yo creo que es más bien la ausencia de contaminación por la que ya no hay lombrices en las marismas pero bueno entonces las cajas de lombrices coreanas que uno puede comprar para pescar son así pero también podría ser pues la superficie de un mineral o la arena de la playa cuando ha bajado el mar o la orilla del río cuando el agua la ha dejado entonces son situaciones tan complejas donde es muy difícil decir estoy en el rojo y voy a dar un paso en el rojo o estoy en el azul y voy a dar un paso en el azul ahí casi lo que hacemos es contar con el azar que nos va a ir de manera random haciendo visitar lugares en la confianza de que bueno a poco que muestreemos vayamos a encontrar hombre igual no el mínimo del todo que en la práctica tampoco hace falta pero si una configuración mucho mejor que la anterior vale la controlabilidad que es el otro punto de vista es más dinámico tiene que ver con el punto de vista que ya estableció no lo de Wiener aunque ya era un término de cibernética que había introducido Amper antes fue Wiener el que dijo que la cibernética es la ciencia del control y la comunicación en animales y máquinas control y comunicación van a la vez evidentemente es por eso que los políticos están siempre haciendo encuestas o sea tienen saber qué opinamos para ellos actuar ¿de acuerdo? bueno eso da lugar a esto ¿de acuerdo? que es algo extremadamente complejo si os fijáis este brazo robótico la mano tiene cuatro dedos no sé yo el otro día estaba leyendo yo no tengo ni idea de esto pero dicen que la complejidad de pasar de una mano robótica de cuatro dedos a cinco dedos es enorme nosotros movemos los cinco sin ningún problema pero para un robot ese paso es un gran salto ¿verdad? y este que era antes mencionado la charla de Mogaris este es el que a mí me suele gustar decir que es el problema del cocinero ¿verdad? es un teorema muy fácil de explicar y que da una buena idea del tipo de teoremas que uno se va a encontrar cuando empieza a hurgar en la teoría del control ¿no? este es un buen ejemplo tenemos un sistema lineal ¿eh? x prime igual a a de x x podría ser pues imaginaos que estamos midiendo la temperatura en 50 lugares de este edificio y queremos mantenerla a 20 grados ¿vale? queremos que el vector sea 20-20-20-20 evidentemente de entrada no es 20-20-20-20 porque hay lugares que al sol hace más calor y otros a la sombra hace más frío entonces esta es la dinámica de la difusión del calor en el edificio que viene gobernado por la matriz A y lo que nosotros es hacer es actuar a través de la U es el calor o el frío que estamos inyectando evidentemente el número de inyectores de calor o de frío no tiene por qué ser igual al número de parámetros que estamos midiendo de hecho lo ideal es con uno o dos controles ser capaz de controlar muchísimos parámetros eso es lo ideal ¿no? ¿es eso posible? bueno pues el teorema atribuido en particular a Kahneman aunque hay gente que dice y con razón que Sofus-Li por ejemplo ya lo conocía porque en la versión no lineal esto daría lugar a los corchetes de Li nos dice que eso es posible si solamente si el rango de esta matriz BAB hasta AN-1B es igual a N N es el número de parámetros del sistema entonces es un teorema un poquito raro cuando uno mira la demostración enseguida lo entiende ¿no? el principio es este de aquí es el principio de la no conmutatividad si uno hace una acción y después otra y la deshace y la deshace si las dos acciones la flecha digamos negra y la roja conmutaran pues al deshacerlo volvería al mismo sitio pero hay muchas aplicaciones reales donde eso no es así pensar por ejemplo en esta es la demostración el porqué en esos rangos llegamos hasta la potencia N-1 no es más que derivada de la fórmula de variación de constantes en la cual queremos entender que nos permite adicionar a la trayectoria canónica no controlada la adición del control y entonces empiezan a aparecer potencias de A que se van multiplicando por la B pero eso sí a partir de la enésima ya no hace falta poner ninguna porque por el teorema de Camil-Hamilton todas son proporcionales a las anteriores porque toda matriz es un cero de su determinante esta sería la demostración y este sería tal vez el ejemplo más sencillo que todos convivimos en nuestra vida diaria y en la cual vemos que hay muchos sistemas en los cuales el número de parámetros es inferior al número de controles es inferior al número de parámetros relevantes y sin embargo se pueden controlar yo he venido con Pedro y luego yo me he venido muy bien incluso el radar le ha hecho la foto al de al lado lo cual es una diferencia sustancial si no ve el flash que le saquen a uno al de al lado pues cante capi a la mañana no me voy a decir la vida pero si la mañana bueno aquí no hay radar entonces este es el coche de Nelson lo podéis encontrar descrito en el libro de Eduardo Sontag de teoría matemática del control es un coche muy sencillito en el cual hay para describir el coche su posición necesito solo cuatro parámetros dos para el centro de gravedad uno para el eje principal del coche y otro para el ángulo de las ruedas con respecto al eje principal no hace falta nada más ¿cuántos controles tengo? dos acelerador y giro del volante o sea que son dos controles y cuatro parámetros si uno siguiera la regla de la algebra lineal de que para resolver en ecuaciones bueno para calcular n incógnitas hace falta en ecuaciones pues uno diría pues no puede ser pero en el fondo sí que es y si os fijáis esto en la autoescuela pues nos cuesta una pasta yo no sé ¿a cuánto está la hora de la autoescuela? los jóvenes sabéis que te está sacando el carnet ¿eh? 32 y entonces aprender a hacer esto pues te lleve igual 6 horas ¿eh? esto es para aparcar y desaparcar en el fondo si pensáis ¿qué hacemos para aparcar o desaparcar un coche? el coche está aquí lo que hacemos es vamos para adelante ¡tac! cuando lo has dado en adelante te paras ¿no? entonces giras ¿no? luego le das para atrás ¡tac! le has pegado otra vez y entonces vuelves a girar ¿no? o al revés giro, adelante giro y atrás pero hacemos y deshacemos lo mismo ¿por qué? pues porque no conmutan el acto de acelerar avanzar o retroceder y girar las ruedas no es del todo conmutativo entonces lo que conseguimos es que giro a la izquierda avanzo giro a la derecha y retrocedo el centro de gravedad del coche ha vuelto al mismo sitio pero lo que he conseguido es modificar el ángulo del eje principal ¿vale? evidentemente tengo poco margen puedo aplicar controles de una amplitud pequeña es la distancia que tengo hasta que le doy al faro desde el frente o no atrás ¿verdad? es épsilon y además esto es un conmutador que genera un término de orden 2 de ahí lo interesante de la dirección asistida ¿eh? algunos acordaréis cuando los coches no tenían dirección asistida pues aparcar si tenías que hacer 6 veces la variadora joder no tenía pero en la época no había gimnasios tampoco no había gimnasios por eso los camioneros también estaban como estaban pero claro cualquiera no podía ser camionero es porque al ser un corchete no conmuta pero el gap la variación que uno genera es épsilon entonces hay que repetirlo muchas veces pero todos hemos entendido por esa no conmutación podemos ir haciendo girar el coche siempre que manteniendo su centro de gravedad en el mismo sitio cosa que me digo parece imposible porque para hacer eso haría falta un helicóptero ¿verdad? que eleve el coche lo gire y lo vuelva a poner una grúa ¿no? conseguimos hacer ese giro y lo que nos dice el teorema de Kalman es simplemente eso si tú tienes controles suficientes que mezclados con la dinámica de manera hábil te permiten generar en cada punto del espacio donde vives N direcciones de movimiento ese sistema es controlable no hay obstáculos no hay obstrucciones y el sistema no es controlable un ejemplo típico sería el coche de Nelson en el espacio tridimensional pues si hiciéramos lo que hiciéramos no sería controlable porque no hay nada que le dé la propulsión vertical que necesitamos eso sería un helicóptero esta idea de Sophus Lee que está en la base del teorema de Kalman y de sus versiones no lineales como sabéis también se utiliza al revés y esto es lo que da lugar a otra de las grandes industrias de la matemática aplicada o de la matemática y sus aplicaciones que es la la técnica denominada de descomposición de dominios que de hecho está un poquito en el logo de Matlab el cálculo de autofunciones en dominios complicados es imposible hacerlo de un golpe sabemos que en el círculo las coordenadas buenas son las polares en el rectángulo son las cartesianas y lo que se hace es combinar iterar mezclar de acuerdo y en este caso se utiliza justo lo contrario que si uno mezcla mucho al final se converge al exponencial de la suma obviamente cuando uno está con números reales no hace falta hacer esto porque conmuta pero cuando hablamos de matrices como todos sabéis si las matrices no conmutan las exponenciales tampoco el diseño óptimo que no ha salido todavía del todo pero que tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho antes control pasivo y cálculo de variaciones es también un tema clásico a veces un poco mediático en este caso es ya os dejaré la fórmula si queréis yo no hago pancakes la fórmula del pancake óptimo por ejemplo estas cosas salen en prensa ya sabéis la prensa saca de todo pero hablando de cosas un poquito más serias por ejemplo pues el diseño de las aeronaves que todo es evidente que está evolucionando también la automoción los coches ahora si uno compara con los diseños de hace 30 años parecían cajas de zapatos pero también es verdad que ahora los coches cada vez se parecen más cada vez más difícil distinguir un Citroën un Citroën y un Renault hace 30 años eran dos objetos totalmente distintos ahora ya no está tan claro ¿de acuerdo? está casi lleno cuidado pues tenemos que aceptarlo esto es un tema extremadamente importante en el cual si uno lo piensa un poquito se da cuenta que realmente estamos hablando de lo mismo solo que aquí ¿cuál es el punto de vista? el punto de vista del que adoptan las matemáticas es el del túnel de viento el avión se mueve nosotros no vamos a ir corriendo detrás estamos simulando el avión como si estuviera en el túnel de viento colgado fijo el aire que fluye en torno a él ¿cómo hacemos ese ejercicio de buscar el máximo o el mínimo? el mínimo que sería un criterio en el que combino su sustentabilidad el rozamiento con respecto del aire ¿no? la aerodinamicidad consumo de combustible ruido un criterio podría utilizar también optimización multicriterio eso sería ya otra historia pero si todo está en un criterio lo que tengo que hacer es intentar entender cómo variaciones de la forma del avión van haciendo cambiar la forma en que el aire fluye en torno a él y es entonces cuando la dinámica de fluidos computacional juega un papel clave yo entiendo cómo el aire fluye en torno al avión eso me dice la presión que el aire ejerce sobre la superficie del avión y eso es lo que me da la medida de cómo de la dinámica es esa forma ¿no? y entonces en el espacio de las formas que en principio matemáticamente sería un espacio infinito dimensional pero que en la práctica pues con NURBS o con elementos finitos o con cualquier otro discretización de la frontera lo voy a reducir a un espacio de dimensión finita se trata de ir buscando esas formas que vayan haciendo que ese funcional se vaya optimizando ¿verdad? ahí es donde interviene la dinámica de fluidos computacional y tiene que ser computacional porque si esperáramos a la teoría todos sabéis que la publicidad de RadioStokes la regularidad es un problema abierto en tres dimensiones de espacio es uno de los de la fundación CLEI desde el punto de vista de la modernización también en su momento fue controvertido recordaréis que fue Euler el que introdujo las ecuaciones de los fluidos prefectos y creo que fue D'Alembert el que le dijo que según esa ley los pájaros no podrían volar se le había olvidado el término de de viscosidad ¿verdad? que bueno ahora todavía es objeto a debate Navier y Stocks los franceses dicen que Stocks no hizo nada fue posterior que todo lo había hecho Navier bueno las ecuaciones se llaman de Navier y Stocks y lo que está claro es que faltaba el término de viscosidad porque no es lo mismo volar o nadar en la miel que nadar en el agua podemos nadar en el agua pero no podemos ni nadar en el aire ni nadar en la miel ¿de acuerdo? y eso es debido al efecto de viscosidad y claro la mecánica de los fluidos computacionales es compleja esta es una simulación que a mí me gusta mucho de lo que entiendo es algo así como la turbulencia ¿verdad? un tema todavía que la gente está intentando entender y que tiene mucho que ver con el tipo de matemáticas que se están desarrollando hoy en día a la hora de entender las ecuaciones de Navier y Stocks son matemáticas tanto desde el punto de vista computacional como desde el punto de vista analítico que aprovechan los desarrollos de Fourier las hondículas las descomposiciones locales las interacciones que se van generando entre los términos cuadráticos pero que empiezan a ser realmente puzles tan complejos como este en el que entiendo que a una avioneta el tanque de combustible se le ha llenado de un polvo rojo que cuando se mezcla con el aire pues da una idea de la complejidad del movimiento del aire al arranque ¿no? esta es la página de los premios del millón de dólares vemos aquí Alan Turi el creador de la computación moderna y también aquí están las ecuaciones de Navier Stocks aquí vemos una superficie libre compleja turbulenta ¿de acuerdo? y esto es un poco la imagen de lo que sería la mecánica de fluidos computacional de hoy por eso tenéis expertos aquí nos voy a contar en la parte de qué se trata y el avance que ha supuesto la informática actual pues que en un Mac cabe todo el ENIAC de antes y muchísimo más no solamente tenemos una máquina tan potente como el ENIAC ¿verdad? sino que además nos hace de teléfono de televisión de agenda ¿no? de biblioteca electrónica etcétera etcétera la barrera del Támesis que por cierto estos días ha estado en discusión no sé tengo que mirar bien si ha funcionado o no porque como habréis visto ha habido grandes inundaciones en Londres y precisamente la barrera fue una de las grandes obreras de ingeniería civil y teoría del control que se puso en marcha esto se construyó hace como 30 años sobre la base de registros históricos de inundaciones en la ciudad de Londres y entonces cuando se puso el panel a investigar el que gestiona la barrera del Támesis es un general del ejército británico lo cual da una idea de la importancia que le da no lo han dejado en manos de un catedrático ni de matemáticas ni de la escuela ingeniería no es un general del ejército británico el que decide si se cierra o no porque claro cuando se cierra se corta el flujo de los barcos al puerto de Londres durante unas buenas horas pero la decisión de cerrarse o no se toma bajo algoritmos digamos en particular de mecánica de fluidos computacional complejos porque se sabe que estas inundaciones vienen de grandes depresiones que se producen en el polo norte y que envían grandes masas de agua son digamos son como grandes tsunamis ¿verdad? pero ondas de mucha extensión que no tienen el riesgo digamos de romper como los tsunamis pero que si que tienen ese peligro de haber atraído a lo largo de la costa británica desde Escocia hasta el delta del Tame sin suficiente volumen de agua como para que cuando sube por el río lo inunde absolutamente todo ¿vale? y y entonces la optimización la optimización que es otro mundo parece cuando uno va a un congreso y entonces empieza a escuchar conferencias resulta que es muy difícil entender la optimización porque parece que habla otro lenguaje y resulta que no la impresión que da es que está trabajando en los problemas ¿no? o cuando uno escucha al ingeniero que hace diseño de una aeronáutica parece que están hablando de cosas completamente distintas y no en el fondo todo el mundo habla lo mismo lo que pasa es que son esas esas pequeñas digamos es como las fotos del viaje claro si te enseñan solo una es difícil hacerse una idea cuando te enseñan 30 ya ordenadas entonces dices ah este sí parece que ah fíjate si fuera a Brasil mira esto es la aquí lo mismo entonces la optimización es un mundo ahora ya discreto extremadamente importante donde parece que el tipo de matemáticas se han cambiado radicalmente ahora ya es cuestión simplemente de trabajar con vectores con matrices con desigualdades desde un punto de vista conceptual tampoco las cosas son tan difíciles ya no hace falta hablar de espacios LC todo en RN y sin embargo claro la clave está evidentemente en la complejidad y en el reto de la dimensión me acuerdo que una vez cuando la el máster de matemática de un médico en la autónoma a un alumno le pedí que hiciera un pequeño algoritmo que era para el diseño óptimo de una membrana en la que tenía que elegir el material blanco y el negro entonces era la típica situación donde la respuesta óptima es el negro está en el centro y el blanco está fuera era una la tienda previsible entonces él pues parece que no había estudiado el curso entonces quiso hacerlo mejor hábilmente voy a hacer pues como en el ajedrez cojo el rectángulo lo divido no sé cuántos había elegido y ahora pues voy a decidir en cada uno de los cuadraditos si pongo blanco o pongo negro y le pasó pues como aquel rey que ofreció lo que quería a su siervo y el siervo le pidió como era que le diera arroz nada más pero que al pasar de una casilla a otra le diera el doble entonces le salía dos a las 64 pues ahí está la clave es algo conceptualmente sencillo sí pero cuando el número de opciones es tan grande nada es simple entonces hoy en día hay algoritmos que seguro que conocéis como IPO ¿no? basados en la optimización interior penalty métodos de ¿no? de penalización interior optimización que son además software libre es una gran revolución el que ahora uno se pueda bajar instalarlo y da igual que sea PC, Mac clúster de ordenadores lo puede instalar y es una especie de esto sí que es una bestia de la optimización o sea es como un traga bolas tú le das el problema de optimización tan grande como quieras y él bla 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 hace la digestión y plum al cabo de un momento pap te da la respuesta y efectivamente es algo muy difícil de combatir yo os invito a que lo intentéis cualquier ejemplo de optimización que hayáis resuelto vosotros después de meses de trabajo con multiplicadores de la parancia y métodos valiente competir con el IP y a ver quién ya me diréis las perspectivas pues van mucho por ahí yo creo complejidad big data redes un mundo cada vez más globalizado más interconectado creo que son matemáticas que cada vez van a adquirir más relevancia sin por eso renunciar a las matemáticas digamos más clásicas de la mecánica de la física como son las ecuaciones diferenciales el análisis numérico los elementos finitos etc y entonces pues iremos también a temas cada vez más sociales nos preocuparemos cada vez más también de la dinámica de las personas no de la dinámica de las poblaciones en el sentido clásico solamente si las anchoas son comidas por el tiburón o no sino temas ya ¿no? de delincuencia de religiones de conflictos de integración social internacional etc y en esto bueno pues me suele gustar enseñar a los que no son sobre todo a los jóvenes suele gustar ver que en matemáticas pues hay héroes ¿no? y algunos pues son hasta menudo ¿no? como Erdos ¿no? todos sabéis que todos los matemáticos estamos ordenados por el número de Erdos ¿no? judío húngaro falleció hace ahora como veis 18 años que era nómada además era un matemático nómada no tenía casa él era académico en la academia de Budapest en Hungría no en Bucarest ya sabéis que hubo un problema con eso ¿no? que el Atlético jugó ¿dónde? era que jugaba en Bucarest ¿eh? y entonces algunos se fueron a Budapest ¿no? porque hubo una agencia de viajes que para competir dijo pues mira vamos a poner Budapest mucho más barato entonces hubo varias cuadrillas en varios chartes hubo una Budapest riéndose de los otros que habían pagado mucho más caro y luego cuando llegaron allá le preguntaron ¿y dónde es el estadio? ¿el estadio de qué? era en Bucarest bueno él era de Budapest pero era nómada vivía con su maletín le invitaban tres meses al Instituto de Princeton se iba le invitaban seis meses a Praga se iba fue así colaborando con muchísima gente cientos de coautores en temas de probabilidades de combinatoria de teoría de números entonces generó esa capa de los primeros cientos de matemáticos que tienen número de 2-1 entonces todos aquellos que hayan escrito con una con un alguien que tenga número de 2-1 tiene número de 2-2 y así sucesivamente y se produce pues la paradoja evidentemente del mundo pequeño es decir con el número de 2-5 pues yo creo que ya prácticamente debemos de tener cualquiera que haya escrito un artículo que aparezca en más reviews en más síndrome ¿de acuerdo? esto está sacado de la página de... de la página